Me encuentro en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Este es uno de los hospitales más grandes de acá. Y el área en la que me encuentro es el área de dolor de cabeza. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué acá tienen un área tan grande? Es un área de más de dos pisos destinada a la investigación y al tratamiento de dolores de cabeza. ¿Y por qué en nuestro país, teniendo hospitales tan grandes, no existe esto? Bueno, para ser sinceros, en realidad hay una falta de educación, no solo del paciente, sino del mismo médico que a veces piensa que los dolores de cabeza son ocasionados por estrés, lo cual no es del todo cierto. Mi nombre es Carlos Lastarria, soy neurólogo de la ciudad de Arequipa y, bueno, vengo entrenando muchos años en este campo.